Nuestra clínica es aproximadamente un año, estamos encaminados sobre todo en lo que es la atención primaria de salud. Esta atención primaria ha sido un poco dejada acá en el país, por tanto es una innovación de la medicina moderna, en el cual sobre todo es la atención y la detección de factores de riesgo que son los que predisponen a las enfermedades y el tratamiento oportuno y el control de estos en cuanto a los cambios de calidad de vida y entonces proporcionar al paciente mejor atención en este sentido para poder así evitar futuras enfermedades o el progreso de enfermedades crónicas no transmisibles. Nuestra clínica está sumergida en este proceso, para ello hemos sacado adelante un programa que se denomina Programa de Salud Integral, en el cual acoge a niños, adolescentes y adultos. Esto es un programa que ofrece consultas gratis y limitadas durante un año por un costo sencillo de 29,9 al mes y entonces tiene como valor lo que te pide, consultas gratis y limitadas y una vez afiliado a este programa pues cuenta en la clínica con descuentos en los servicios de laboratorio, de farmacia, entre otros y además de eso una vez afiliado introduce con un chequeo preventivo en el cual tiene uno que se llama en laboratorios esenciales para luego la valoración del médico puede estar dirigida a todos los factores de riesgo precisamente detectados y continuar la atención del médico del paciente. Una vez que se inscribe entra con el chequeo preventivo y bueno ya después goza de toda la serie que te explico de consultas gratis y limitadas durante todo un año. Dentro de la clínica tenemos especialidades como te explico clínicas, nuestro eje fundamental está basado en materno infantil, tenemos una ginecóloga especialista cubana con más de 40 años de experiencia, la cual está durante todo el tiempo en la clínica de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y bueno los sábados de 8 de la mañana a 12 del día y además de esta ginecóloga tenemos un pediatra especialista, además tenemos endocrinólogos, tenemos neurólogos, traumatólogos, dermatólogos y bueno una especialidad nueva de la medicina moderna que es la alergología que también la tenemos presente acá en nuestra clínica y bueno la medicina familiar y la medicina general. Nosotros realizamos los partos, realizamos como bien te explico somos una clínica pues ambulatoria en donde el perfil de nosotros es la parte clínica, en cuanto a los partos y las cesáreas específicamente este tema pues tenemos un convenio con la clínica Caetana Heredia en donde la atención prenatal se lleva con nosotros acá por nuestra ginecóloga, se realizan todas las series de ecografías y demás y bueno una vez al momento de que llega el embarazo a término es llevada hacia la Caetana Heredia donde puede llevar a cabo su parte, su cesárea. Estamos ubicados en avenida Carlos Izaguirre 133 justamente frente a confrente a Iraoca a unos pocos metros de la estación de Carlos Izaguirre de Metropolitano y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Clínica Lima Norte y nuestra página web www.clinicalimanorte.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!